Buenas, soy Alberto Moya y hoy seguimos con esta serie de trucos de BMX Flatland. Hoy os traigo un truco que se puede hacer con cualquier tipo de bici, aunque con una de BMX es mucho más sencillo. Se trata de pedalear de espaldas. Aquí no hay mucho que explicar, sinceramente. Básicamente tenemos que ponernos, obviamente, al revés en la bicicleta, tratar de apoyarnos lo máximo posible en el manillar. Si es posible, incluso sentarte en el manillar, si llegas. Entonces, la clave para aprender este truco es no pedalear desde un principio. Simplemente al principio tratar de aguantar el equilibrio dándote impulso con el otro pie que tenemos en el suelo. Una vez que sintamos algo de confianza en esta posición, ya ponemos el otro pie. Y poco a poco, siempre estando sentados en el manillar, vamos pedaleando. Al principio cuesta mucho porque intuitivamente es muy difícil ver la posición de la bici. Pero al final es un truco relativamente sencillo. Espero que os haya servido este truco. Es un truco bastante sencillo, pero que tiene su pequeña maña. Bueno, pues esperamos que estos trucos os hayan gustado. Y si queréis más, poned comentarios, escribid a la aceleración para que subamos más vídeos así. Efectivamente. Chao. Nos vemos. Chau.